HET CANON DE MIXUYA Desde el día que conociste a Kisaki, algo en él te había llamado la atención. Era alguien tan inteligente que rápidamente terminaste enamorada de él, aunque no querías aceptarlo. Cuando se separaron debido a que terminaron la primaria, ya no se volvieron a ver. Terminaste por entrar en una secundaria cerca de tu casa. En una noche volviste a ver a Kisaki, ahora es un chico alto. Ya no era el mismo Kisaki, ahora estaba cambiado. Tenía el cabello rubio y traía un uniforme bastante diferente. Te acercaste a él pensando que él te reconocería de inmediato, algo que obviamente no pasó. Pero poco a poco le fuiste diciendo hasta que supo por fin quién eras. Al principio él no te prestó atención, pero gracias a un chico que siempre iba con él, supiste que estaba en una pandilla llamada a la toma. Tú desconocías todo eso a decir verdad. Eras un poco ingenuo. Tus padres no eran los más amorosos o los mejores del mundo. Y tenías un hermano mayor que bueno, él tampoco se podía decir que era un ejemplo. Poco a poco te fuiste metiendo más con Kisaki, queriendo que él te notara aún más. Aunque bueno, Kisaki no era la mejor compañía. Un día supiste gracias a Hatma que habían corrido a Kisaki de la toma, algo que no lo tenía para nada contento. Kisaki un día te había invitado a salir. Aunque dudaste su momento, decidiste salir con él. Fueron a una pequeña cafetería. A Kisaki, lo miraste con otro traje. Hola Kisaki. Hola TN, siéntate. ¿Para qué querías verme Kisaki? Bueno, siempre estás ahí conmigo. Él, toma tus manos. Sí Kisaki, siempre estaré contigo. Bueno, quiero que me ayudes en algo y solo tú puedes hacerlo. ¿En qué? Bueno, en tu escuela está un chico. Es el jefe de la sala de costura. Ah, creo que he oído hablar de él. ¿Qué pasa con él? Quiero que te haga su amiga. Pero Kisaki... Vamos TN, cuento contigo. Toca tu mejilla, algo que hace que tu corazón simplemente se arrita. Es lo que necesitas. No, quiero que le hables. Te haga su amiga y te cuente de la toma. Está bien, haré mi mayor esfuerzo a Kisaki. Gracias TN. Sabía que podía contar contigo. Al día siguiente planeabas cómo encontrarte con él. Estaban en clases diferentes. Aparte jamás habías hablado con él. No era como de llegar y decir hola. Así que se te ocurrió simplemente entrar al grupo de costura. Era un taller como todos los demás. Y con eso podías estar más cerca de Miksuya. Llegas al taller y tocas la puerta. Abre una chica bajita. ¿Dime? Ah, bueno, quisiera ver si me puedo unir al club. Bueno, en este momento... ¿Qué pasa? Miras a Miksuya. Tan chica quiere unirse al club. Está bien, yo me encargaré. El chico se acerca a ti. Hola, un gusto, soy TN. ¿Te quieres unir al club? Ah, sí, quisiera aprender a coser. Quiero hacer un regalo para alguien. Está bien. El chico sonríe. Así te uniste al taller de costura. Aunque no eras muy buena, siempre tratabas de ayudar. Y aprender poco a poco. Así, llamando la atención de Miksuya. Tus manos estaban llenas de corte. Yaki intentaba realmente aprender a coser. Una tarde cuando saliste, estabas rejuntando tus cosas. Cuando se acerca a ti Miksuya. TN, dime. Bueno, tu mano. Volteas a mirar tu mano. Ves que en una parte de ella todavía estaba sangrando, así que la tomas. Déjame ayudarte. No tienes que... Miksuya, te sienta en la silla y trae un pequeño botiquín. No tienes por qué hacerlo, Miksuya. No tienes por qué preocuparte, TN. Está bien. Gracias, sé que soy una tonta. Si no es mucha indiscreción. ¿Para quién quieres aprender? ¿Por tu novio? Claro que no. Es para mi hermano. Quiero hacerle un peluche de su caricatura favorita. Por eso estoy tratando de aprender. ¿Y por qué simplemente no lo compras? Bueno, porque quiero decirle que lo hice ya. Ya sabes. Entiéndote, TN. Te ayudaré a aprender. ¿Tienes hermanos, Miksuya? Sí, tengo dos. Oh, qué lindo. Son niñas o niñas? Las dos son niñas. Qué bien. Por mi lado solo tengo a mi hermano mayor. Me hubiera gustado tener una hermanita. Después de que Miksuya, te curadas, salen de la escuela. Se van juntos a casta. Hasta que él es el momento de separarse. Te despides de él y terminas por llegar a tu casa. Las semanas pasaron mientras tú te ibas acercando más a Miksuya. Todos los días se iban juntos a casa. Tenías que llamar más su atención. Y se te ocurrió un pequeño plan. Esa tarde cuando iban juntos a casa. ¿Qué pasa, TN? Ah, ¿me hablabas? Sí, te veo más callada. Ah, no pasa nada. Estoy bien. ¿Segura? Sí, estoy bien. Gracias, Miksuya. TN, ¿puedes contar conmigo? Miksuya, me despido aquí. ¿A dónde vas, TN? Bueno, la verdad es que no quiero ir a casa. ¿Por qué? Bueno, porque... Dime, TN. Bueno, es que mi padre es un poco violento conmigo, con mi madre. Y bueno... TN, ¿estás bien? ¿Te duele algo? No, estoy bien. Sabías que todo eso era una mentira a medias. Ya que realmente tu padre sí era agresivo, pero más con tu madre que con ustedes. TN, ¿te gustaría ir a mi casa mientras? No quiero ser una molestia, Miksuya. Claro que no eres una molestia. Aparte, mis hermanas, bueno, les gustaría conocerte. Está bien, Miksuya. Podías ver un ligero sonrojo en sus mejillas. Te vas junto con Miksuya mientras vas platicando sobre sus hermanas. Cuando llegas a la casa de Miksuya, entras y ves a dos niñas, las cuales se acercan a Miksuya corriendo. ¡Hermanito! Hola, Luna. Hermanito, ¿quién es ella? Es mi amiga TN. Un gusto. Son un poco tímidas. Ella es Luna y ella es mana. Un gusto, niñas. Poco a poco, las niñas se van soltando más contigo hasta el punto en donde ya se vertían contigo. Ya más tarde esa noche. Bueno, Miksuya, gracias por todo. ¿Ya te vas? Dice Luna un tanto decepcionada. Sí, me tengo que ir, Luna, pero pronto vendré de nuevo. No te preocupes, ¿sí? Al final, Miksuya te llevó hasta tu casa. Continuaron pasando los días mientras tú hacías más, te hacías más amiga de Miksuya. Hasta el punto en el que parecían ya una pareja. Poco a poco, Miksuya te iba contando de la toma. De que era una pandilla, que él era el capitán de la segunda división. Poco a poco, ibas conociendo más información. Te encontraste un día con Kisaki, al cual saludaste. Tene, veo que ya estás más cerca de Miksuya. Sí, Kisaki. Dime, ¿qué te ha contado? Le cuentas todo lo que Miksuya te había dicho. Algo que le gustó bastante a Kisaki. Bueno, Tene, necesito que vayas a las juntas y que estés con él, ¿me entiendes? Bueno, Kisaki. A las semanas siguientes y después de insistir un poco, Miksuya te llevó a las juntas. Y nuevamente a su casa a jugar con sus hermanas. Todos en la escuela pensaban que ya eran novios. Una noche, mientras mirabas el techo de tu habitación, estabas pensando en Miksuya. Realmente él era una buena persona y no se merecía lo que le estabas haciendo. Poco a poco te estabas sintiendo más y más mal por estarle mintiendo. Miksuya realmente era un buen amigo, un buen hermano, un buen hijo. Ya no querías estarle mintiendo. Cada vez sentías una punzada en el corazón. Así que decidiste hablar con Kisaki. ¿Qué pasa, Tene? Kisaki, ¿qué? Ya no quiero seguir haciendo esto. ¿Hacer qué? Bueno, ya sabes, todo esto de mentirle a Miksuya. Veamos, la niña se enamoró. Cállate, Hatma. Kisaki te toma fuerte del brazo. Vamos, Tene. ¿Es verdad lo que dice Hatma? Suéltame, Kisaki. Tene, ¿me estás escuchando? Tú seguirás. No, no lo haré, Kisaki. Ya no lo haré. Te sueltas de él y te vas corriendo. Al día siguiente, Miksuya te cita para hablar. ¿Qué pasa, Miksuya? Tene, quiero que seas honesta conmigo. ¿De qué hablas? ¿Estás con Kisaki, Hatma? ¿Qué? Hakai me dijo todo, Tene. Él te miró con Kisaki. Miksuya, déjame explicarte. Entonces, es verdad. Yo lo siento. Tene, todo lo que dijiste era mentira. ¿Todo lo que decías? No, Miksuya, yo... Lo de tu familia, lo de tu hermano. No, Miksuya, déjame explicarte. No hay nada que explicarte, Tene. Todo está bien. Miksuya, de verdad, por favor, solo escúchame. Lo tomas del brazo. Tene, solo déjame ir. Sueltas a Miksuya mientras él se aleja. Tus ojos se llenan de lágrimas. Realmente habías cometido un error que no ibas a poder arreglar. A los días siguientes te mantuviste alejada del taller de costura. Y dejaste de ir simplemente. Aunque te gustaba pasar tiempo ahí, con Miksuya y las chicas. Decidiste mejor no incomodar a Miksuya. Un día las clases habían terminado. Decidiste esperar hasta que el taller estuviera solo. Y decides meterte a buscar el muñeco que estabas haciendo. Llevabas un poquito más de la mitad. Era poco lo que quedaba para terminarlo. Así que decides llevarlo para terminarlo en tu casa. Aunque realmente no hay mucho que decir. No hay mucho que hacer. Ya que todo lo que decías era mentira. Decides salir del salón caminando por el pasillo con el muñeco en las manos. Realmente querías pedirle perdón a Miksuya. Decirle que lo sentías mucho. Que te habían engañado. Solo querías pedirle perdón. Como ibas caminando pensando solo en eso. Te das cuenta que inconscientemente terminas en la casa de Miksuya. Estabas frente a su puerta. En eso a la puerta se abre de golpe y ves a Miksuya con el traje a la toma. TN. Yo lo siento. ¿Qué haces aquí? Yo, bueno, venía pasando y... Te quedas en silencio. Lo siento TN, tengo que irme. Miksuya, te saca la vuelta. Miksuya, por favor. Te recargas en su espalda. Solo, por favor, te pido disculpas. Por favor, Miksuya. TN. Sé que lo que hice es muy, muy malo. Y puedes golpearme. Pero por favor, perdón. Lo lamento. Tus lágrimas comenzaron a salir. TN. Miksuya se voltea a mirarte. Toma tu mentón y hace que lo mires. ¿Por qué no regresas al club? No quiero incomodar a nadie. Las chicas preguntan por ti. Bueno, aparte me gustaría ayudarte con ese peluche. Miksuya te abraza. Realmente era alguien muy bueno. Está bien, mañana estaré allá. Llega un chico en una moto. Draken. No recordabas muy bien su nombre. Miksuya te lleva hasta tu casa antes de ir a la junta. Abres la puerta de tu casa. Ya llegué, mamá. Mi niña. Tu mamá extrañamente habla y toma tu hombro para llevarte a la sala. Mi niña, ¿por qué no contaste que tenías novio? ¿Novio? Cuando entras a la sala, miras a Kisaki y Hanma sentados en el sillón. ¿Kisaki? Hola, amor. Te estuve buscando. ¿Qué haces aquí, Kisaki? Visitando a mi novia. Algo muy malo estaba tramando Kisaki. Y no sabías qué era. Vamos a comenzar con los saludos del video. Ya sabes que si tú quieres un saludo, lo único que tienes que hacer es dejarme un comentario muy bonito en este video. Y vas a tener un saludito. Así que comencemos. Saludos para Mariángel Oficial. Me encantó esta joya de Headcanon. Muchas gracias, Hanabi. Muchísimas gracias a ti por verlo. Saludos para Loca, yo en bajo X, yo en bajo Rindo y un montón de cosas. ¿Cómo es posible que YouTube no me notificó de este hermoso video? Por eso síguenme en mis redes sociales en exclusivamente Instagram. Porque ahí siempre les publico cuando subo video, chicos. Saludos para Tiara Rodríguez 9. Otro hermoso video de mi diosa Hanabi Kun. Te mando un saludo. Quiero que hagas uno de los chicos de Haikyuu. Se pelean por estar contigo para este San Valentín. Ay, espérense. También no se termina el año. Pero bueno, por fin me mando saludos. Saludos para ti, Tiara. Saludos para Nater River. 73.94, creo que así se dice. Manifiesto 1 de Souishi. Sé quién es, sé quién es. Como les digo, no me he visto los animes de Juyinto. Algo así, no sé, Marta. Pero es que me da miedo. Pero lo pensaré. Saludos para Hinata Tachibana 33.98. Hanabi Kuso siempre hace arte. Muchas gracias, Hinata. Obviamente quiero agradecer muy especialmente a mis hermosísimos miembros del canal. La verdad es que muchísimas gracias, chicos. Ya saben que las membresías están activas en el canal. Simplemente le dan ahí en el botón que dice unirse. Y ahí pueden checar las membresías. Muchísimas gracias, chicos, por comprar las membresías. Los quiero, los amo, los adoro. Besitos. Muchísimos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias.